Un maestro lucha no solo para sobrevivir, sino para crecer con cada combate. Gratos contra Valhalla, para la posteridad. Siempre digo que hay que mejorar en cuanto se pueda. ¿Dónde está Freya? No está por el momento. Como sabes, está pendiente de muchas cosas estos días. Establecer un nuevo gobierno para los reinos no es una tarea fácil. Debe encontrar y reclutar a líderes, negociar para compartir el poder. A ver, estoy segura de que preferiría estar aquí, pero tendrás que conformarte con nosotras tres. Sin duda estamos en buenas manos. No porque se haya escrito. Nosotros crearemos nuestro propio destino.